Con un monto superior a los 2.600.000 pesos, el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, hizo entrega de cheques del programa Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social a más de 1.300 pescadores de la región costera de Tecolutla, donde aseguró que Veracruz está de pie y sigue trabajando. En el Salón de Usos Múltiples de la localidad Casitas, el mandatario destacó que el gobierno estatal permanecerá en completa comunicación con la federación. Y tengan la seguridad de que vamos a salir adelante, que no tengan ninguna duda de que coordinados y alineados desde el gobierno federal con todo el respaldo y todo el apoyo con el gobierno de San Juan y Lundia para Veracruz, hacemos una gran familia. ¿Y qué es lo que quieren las familias? Quieren progresar, quieren avanzar, quieren que haya paz social, quieren mejor seguridad, quieren que haya tranquilidad política. Y ese es el compromiso de Flavino Ríos.